Zuko, quiero retarte a un pvp porque creo que yo puedo ganarte ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? ¿La alumna quiere superar al maestro? Kelly, yo te enseñé a jugar, ¿qué pasó? Se está volviendo salvaje Sí, he visto los últimos pvps que has jugado y yo creo que tengo el nivel para ganarte ¿Esto quiere decir que me estás desafiando a un pvp, un Kelly vs Zuko? Sí Ok, pues como Zuko no le tiene miedo a nada, ni siquiera a ti Así que perdóname, pero te voy a aceptar el pvp Y te voy a romper esa cabecita y te voy a quitar la peluca Vamos a ver si no eres tan manco como dices, no sé, todavía tengo mis dudas Ok, está bien, pues yo te voy a comprobar que no soy tan manco, que no soy manco principalmente Y espero, espero que me des batalla ¿Cómo que esperas? Claro que te voy a dar batalla, he practicado mucho Gente, Kelly está como agresiva, no sé qué le pasa Pero yo no me cobardo, yo no le tengo miedo El miedo nunca, nunca en la vida lo he conocido Sí, sí, mucho bla bla bla, Zuko, ¿qué estás esperando? Crea ya la sala Pero tú eres la que me está retando a pvp, tú debes hacer la sala Ah, es que yo no tengo ¿No tienes sala y te atreves a retarme? Sí, qué tiene de malo Ok, gente, voy a gastar una de mis salas Ok, tengo aproximadamente 4038 salas para gastar, no hay problema Ok, Kelly, vamos a jugar dos de tres Para darte chance, por si en la primera te gano, para darte lugar a que te recuperes Yo no necesito chance, pero está bien, tres suena bien A la madre, ok, ok, vamos a crear la sala de una vez Vamos a matarlos ya Y ustedes, chicos, van a dejar todos sus me gusta para que yo le pueda ganar a Zukito Ahora me van a apoyar a mí No, la gente va a dejar su like porque sabe que Zuko va a pegar buenos tiros y va a ganar Así que ustedes tienen que dejar su me gusta por mí Bueno, por los dos, ¿a quién apoyan? No importa Vamos a ver quién, quién pega Kelly me está desafiando y yo no me voy a quedar atrás Esta ya no es una sala romántica Ahora es de pelea Me pongo romántico y te pones mamona, güey Es que ya pasó el 14 de febrero y como no me diste nada, estoy muy enojada Pero tú tampoco me diste nada No digas eso, yo me enojé primero ¿Por qué las chicas solo esperan que uno les dé cosas y ellas no nos dan a nosotros los hombres? ¿Por qué? Así es este mundo ¡Qué asco de mundo! Están dementes Se acabaron las reglas, yo voy a detonar a Kelly en este video, en este pvp Y espero que todos estén de acuerdo con lo que va a pasar en este momento a continuación ¡Se acabó! ¡Vamos a pelear! Zukito si ganó, ¿me puedes mandar flores? ¿Y si yo gano, qué me mandas tú? Mucho amor Mejor no me mandes nada Te mando... Una botella no, porque ya vi que andas de borracho Gente, es que acabamos de llegar a los 20 millones de suscriptores ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Eeeeh! ¡Suscripto! Sacando la felicidad inicial, voy a empezar a jugar Kelly Bueno, pero si yo gano... ¿Qué? No, si tú ganas, ¿qué quieres de regalo? No sé, ¿qué me podrías dar? ¡Uy! Yo te podría dar muchas cosas, Zukito, mira, ven No lo sé, yo veo que me estoy pegando rojos ¡Ah! Kelly, sal, Kelly, sal, Kelly Estoy afuera ¡Ay! ¡No te cures! ¡No te cures, Kelly! ¡No te cures! ¡Ey! ¡No me estés haciendo emotiza! ¡Te vi! Una emotiza, una emotiza insana ¡Emotiza! Parece que esto va a ser más fácil de lo que pensaba En tus sueños Claro que no, solo estoy calentando Quiero ver lo que has aprendido entonces Quiero ver, no sé si alguien más te enseñó algo Pero... Demuéstrame ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! Chicos, ¿vieron cómo voló esa cabeza de Kelly? Creo que le voló la peluca ¡Ah! ¡Mi peluca! ¡No! Esto será pan comeo, hermano Zuko, me estás desafiando Y ahorita te voy a remontar como no tienes idea ¡Uy! ¡Qué miedo, mi asco! ¡Me tiemblo! A ver, mira, es más Me voy a quitar el casco y el chaleco Para ver si Kelly me puede... Le puedo facilitar las cosas a Kelly ¡Sí! ¡Que se quite la playera! Digo... ¡No necesito nada! ¡Golosa! ¡Me se quita! ¡Dame la cabeza, Kelly! ¿Qué te pasa? Ok, si no me das tú a la cabeza, yo te voy a dar a la cabeza ¡No! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Eh! Ok, eso es tener suerte Te dije que no te confiaras Nunca me hubiera imaginado que en algún momento tendría que enfrentarme a Kelly Y ahorita me acaba de romper la cabeza literalmente Pero yo no me voy a quedar atrás Esto es venganza, yo solo quería flores Querías flores, pero lo único que vas a recibir serán rojos ¡Vamos, Suquito! Tú me enseñaste bien ¡Ah! Te volé la cabeza Te volé esa cabeza ¡Maldita sea! ¡Qué! ¡Ah! ¡Kelly! ¡No digas palabras groseras! ¡Uh! ¿Con eso hubo cabezas a tu madre? Yo no dije palabras groseras ¿Qué dije? ¡Jejeje! ¡No trates de distraerme! No te estoy distraendo Pero es que te volé la cabeza y dijiste maldita sea ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto crees que quedemos? Yo creo que quedamos 7-3 Jejeje ¿Qué hace 7? Obviamente yo No, 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 no O sea Que yo te dé confianza No quiere decir que me vayas a ganar a... ¡Jejeje! 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 ¡Hable bien a la verga! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Uy! Ese fue tiro Ese tiro fue bueno Ese tiro fue bueno ¡Schéles! ¡Toma! Ah! ¡Uy no! ¡Noo! ¡Está bien, está bien! Va de acuerdo a mi predicción ¿Servirá si tratamos de distraer a Zuko? ¿Y cómo me vas a pensar distraer a? ¿Quieres que te mande más fotos? No, 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 no En términos de antojar, de antojar Uy, poquito ¿Eso te gustó, amiguito? ¡No! ¡No! Y te saco bandera, mira, ve ¡No! ¡Qué grosero! Ahorita te voy a dar una sorpresa que te va a gustar mucho ¿Te gustan mucho las sorpresas? ¿Sí? ¡Qué bueno! Sí, me gusta mucho, a ver Sí, nada más espera poquito, mira, ahorita te voy a enseñar qué es Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué A ver ¡Sorpresa! ¡Aquí! Sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pende ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡Eres una tramposa! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Dije que era una sorpresa Ah, mamoncita, mi hija Ok, cálmate, Zucuito, relájate No te estreses, Kelly, es una ratita Paso interior Ya, 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 ya me la sé, ahorita, ahorita es imposible que pierda Es que Zucuito se enoja si le ganó, por eso me hice ratona Mira, voy a ser amable, te voy a dar mis curas, mira, te voy a dar mis curas Toma, 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 toma Te la voy a dar, te la voy a dar todas A ver, toma, cúrate Kelly Para que no piensen que yo no soy un caballero Jamás me había sentido tan hombre, ¿eh? Medio segundo después No, imposible que el alumno supere al maestro, imposible Te van a faltar manos para pelarme la verga Zucuito, no tengo pared, ¿puedes darme una? Está bien, espera, ok, toma Ahí está Lo sabía, nos engañó En la guerra y el amor todo se vale, gente Puede confiar en las mujeres Y estos son los dos No me estás demostrando tu nivel ¿Dónde está el nivel que me dices que tienes para mí? Sí, sí, sí Ahí te voy con todo, tienes que sorprenderme No te preocupes Zucuito, te voy a sorprender Te voy a volar el casco Es que ya me cansé de que todos me digan botsita A ver, emote Quería hacerle el tiro con emote, gente Así, así sí cuenta Ya no me vas a decir tramposa O sea, yo me confío ahorita por querer hacer un tiro con emote Que a la gente le gusta mucho Pero ya, ya ahorita ya no me voy a confiar así, de esa manera Ya está, basta ¡Apasta ya! No, es que ya te pusiste nervioso porque ya te alcancé Sí, es verdad No puedo creer, estamos 5 a 5 Y no compré pared Kelly, Kelly, dame una pared, por favor Dame una pared, dame una pared, por favor Dame una pared, a ver, confío en ti ¿Por qué soy una dama? Gracias Voy a hacer esto No puedo creerlo, Kelly, ¿en serio me quieres ganar así? Es que quiero ganar Voy a esperarte En esta ocasión voy a esperar a que tú vengas Ya no me voy a confiar Ya compré mi pared y ya no me vas a ganar ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! Pero ya me enojé, ya me enojé ¿No he jugado bien? No, no, no Te has portado como una Kelly mala, la verdad ¿Me vas a castigar? Obvio Te voy a dar ¡No, no puedo creerlo! ¿Qué, qué, qué? Kelly me dejó ganada de vida Vamos a tratar de... ¡Ya está! ¡Piu! ¡No! ¡Eeeh! ¡Esto es trampa! ¡Puza! ¡Puza! ¡No! ¡Me se quita! ¡Ah! ¡Me pegó un granadazo! ¡Me pegó un granadazo! ¡No puedo creerlo! Bueno, es que si me van a castigar Que ya me castiguen bien Kelly, no sabes lo que te espera En la siguiente sala Suquito, ¿estás enojado conmigo? Para nada Solo te digo que vayas diciendo tus últimas palabras Porque el segundo pvp está empezando Y esta vez yo no voy a tener piedad de ti No habrá piedad solo porque eres mujer Ya te gané una sala, Suquito Puedo ganar otra No lo creo, gente Comenten ahí abajo A cuánto dejamos a Kelly En este pvp Lo que ustedes comenten Yo lo hago, vamos Vamos a quedar igual que la sala pasada ¡Ah! ¿Y? ¡Miren, Suquito! Suquito no habla Está muy concentrado ¿Qué? No, no, no puedo creer No puedo creer que empiece perdiendo, gente Es que la mayoría de ustedes No me han dejado su like Necesito su apoyo Su me gusta en este video Vamos a ganarle a Kelly Gente, máxima concentración Chequen este tiro que voy a hacer ahorita ¿Cuál tiro? ¿Cuál tiro? ¡Ah! ¿No te cuentan o qué? ¡Uy! ¡Le di en la panza! Estás panzona, Kelly ¡Ey! No es cierto Yo hago mucho ejercicio ¡Ey! ¡Suquito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese tiro que le pegué a Kelly! ¡No puedo creerlo! Está flipando en colores ¡No se lo puede creer! Ya quisieras tú, Kelly Pegar esos tiros que estoy pegando yo Oye, yo sí pego esos tiros Pero en ocasiones especiales Te voy a detonar con la M10-14 ¡No! Con la M10, con la M10, con la M10, gente ¡No mames! ¡Ay, Dios! ¡No! Ven, suquito ¡Sí! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, me chingo! ¡Jiji! No vas a pasar Máximo tres Máximo tres No vas a pasar de tres, ¿ok? Un seguro después Siempre me dan ganas de estornudar cuando estoy grabando Es porque eres cachuda ¿Qué es eso? Gente, digan en los comentarios qué significa cachuda ¿Qué es eso? ¿Qué es cachuda? Aquí no se dice esa palabra En México no existe esa palabra Chiquito, tú crees que estoy jugando bien La verdad no ¡Ah! La verdad, las cosas como son ¿No he mejorado nada? ¡No! Estoy malo, me estoy poniendo malo, gente ¿Qué estás pasando conmigo? ¡Joder! Te voy a preguntar cosas bonitas ¿Para qué? Porque siempre me respondes muy grosero ¡Qué mentirosa! ¿Qué sí? Dices que ya no eres mi amigo Que no juego bien Que ya no me quieres Ya me voy Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Víctima No, qué tramposa, gente Me está distrayendo No, no, Kelly, ya No digas nada No te voy a escuchar No oigo, no oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado Gente, voy a usar una arma Que no suelo usar mucho Pero que confío mucho en ella en este momento Y que sé que me va a ayudar a ganar ¿Cuál arma? Esta ¡Ey! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Acaso tú no viste eso? No ¿Ahora lo viste? ¡No! ¿Ya ya lo viste? ¿Ah? Con la Spaz 2 ¿De qué te parece ese tiro? ¡Toma la puto! De suerte Tiro de suerte Vamos a demostrarle que no fue un tiro de suerte Andas muy confiado para alguien que va abajo de mí Para alguien que va perdiendo ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Y ahora qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué decías? 4 a 4, señoras y señores Con pura Spaz 12 ¿Qué les parece? ¡Bien! ¡Vamos! ¡A ganar! Kelly Te voy a dejar en 4 ¿Qué? Sí, te voy a dejar en 4 Porque de 4 no vas a pasar ¡Ah! S4 Y S4 S4 A mí me gusta ese número Pero para dejarte a ti ¡Ay no! ¡No puedes ver! ¿Qué pasó? Uy, ni siquiera yo sé qué pasó Repita en cámara No sé qué pasó ¡Repito! Creo que se me quedó presionada Sin querer queriendo Ahorita te remonto No pasa nada Ahorita me recupero Como la pasada ¿Qué? ¡A la madre! Deje de esconderse Vamos No, no puedo creerlo Gente No, no, no ¡Qué demoniada! ¡Sí! Me la dejaste pisada Kelly Me la dejaste pisada No, no, no Es porque te estabas escondiendo ¡Ay sí, sí, sí! ¡Cállate babosa! No sé cómo te sueldo En el tiro de suerte Pero ya hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ahorita me van a salir Dos menos quinientos O me dejo de llamar Sujo ¿Qué nombre le ponemos Ahora entonces? ¡Ja! Ve escogiendo Nuevo nombre Suquito No lo creo ¡Ey! ¡Pero no me dejes atrapado! ¡Ey! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Vuelve acá! ¡Ja! 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 Vamos Kelly Concéntrate Vamos Suku Concéntrate Que si te gana Una vez más Esto ya queda Como Kelly Ganadora De Suku Y no ¡No! 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 ¡A la verga no! Ya vi Ya vi el título En los periódicos En En TikTok En todos lados Kelly Kelly vence A Suku La alumna Súpera Al maestro ¡Ah! ¡Ah! Me asusté Ni siquiera La vi Gente Yo solo Solté el tiro Y le pegué Toda la cabeza Mira como me quedé Todo tieso ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No te muevas! Estamos empatados Uno a uno ¿Qué va a pasar ahora? Tiene que haber Un desempate Suku No se va a quedar así Ok Vamos a ver Si la gente Quiere ver Ese desempate Vamos a poner Una meta de likes 60 mil likes En este video Y jugamos El pvp final Tú y yo Dale like Suscríbete Pero Lo vamos a hacer Diferente Ahora el reto es Con cualquier arma ¿Con cualquier arma? ¿Cómo? Con cualquier arma Ok Está bien Yo soy malo O tienes miedo Yo soy malo Con cualquier otra arma Que no sea escopeta Pero no me acobardo Yo jalo Jalo al reto Acepto Así que 70 mil likes En este video Gente Y nos van a ver En el pvp final Hasta usando Granadas No lo sé No suquito No puedes usar Granadas Con armas de clasificatoria Bueno chicos Ya saben Esa meta de likes Nos vemos en el siguiente video Chao No es